Es el turno de conocer al jugador número 21 en entrar a la casa de Gran Hermano. Luego falta el 22 con una sorpresa, tremenda sorpresa. Pero vamos con el número 21, él es famoso, tiene 41 años, es bailarín, es profesor de educación física y también personal trainer. Amante de los deportes y debutó en televisión a los 6 años imitando a Michael Jackson. Con Iván Cabrera, ya está con Emi, listo para entrar a la casa de Gran Hermano. Iván, bienvenido a la casa de Gran Hermano. Cuéntame, ¿a quién vas a extrañar más durante estos días de riguroso encierro? Bueno, primero que todo, gusto saludarte, Emi. Y como tú bien lo dices, lo que más voy a extrañar, sin duda alguna, es lo más importante que tengo en mi vida, que son mis familias, mi esposa y mis tres niños. Sí. Tú dijiste que nunca ingresarías a un reality en su momento. ¿Qué te hizo cambiar de opinión tan radicalmente? Mira, me da mucha risa porque sé lo que dije, pero mira, me quedo con una frase que también leí en un informativo que decía, un reality que te da la posibilidad de mostrarte 24-7. 24-7, tú tienes la posibilidad de mostrarte realmente quién tú eres, a diferencia de otros lugares que son editados. Por ende, para mí es muy importante, como lo dije también en mi presentación, que la gente y mis compañeros que están dentro me conozcan de verdad. Pero por supuesto, te van a conocer de verdad. Bienvenido a la casa de Gran Hermano. Mucho éxito. Muchas gracias. ¡Epa! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, hermano? Un gusto saludarte. Iván, un gustazo, hermano. Oye, gustazo, bienvenido a mi país. Bueno, queda mi país, queda Argentina, nuestro programa. ¡Gualdo! ¡Gualdo, te vi! ¡Gualdo! Sí, pues, el guaso del cerro. Sí, gustazo conocerte. ¿Y cuál es su nombre? ¿Todo bien? Iván, papito. Iván. Iván. ¿No tienen frío acá afuera? ¡No! ¿No? Estamos más acalorados que las brasas del diablo. ¿Y esta güey aquí? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Gusto saludarte, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Íñigo? Bien. Gusto saludarte, hermano. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Pedrotti? ¿Cómo estás, hermano? Gusto saludarte, papito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compadre? Un gusto, Iván. Mucho gusto. ¿Cómo estás, hermano? Gusto saludarte, Juan. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Fuiste el último? El último, Juan. Creo. ¿Cómo estás, Linda? Gusto saludarte, Iván. Un gusto. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Jibini. ¿Todo bien? Bienvenido. Qué rico. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo estás, Linda? Gusto saludarte. Un gusto, Iván. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Iván. Mucho gusto, Iván. Más frío que la cresta. Está rico acá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está justo? Qué rico. Creo que está justo. Querido. ¿Cómo estás, papita? Qué pintacha, weón, por favor. Un gusto saludarte, Iván. Un gusto. Un gusto. Me dijeron que dicen potro. ¿Por qué te dicen potro? Porque vengo del mundo de la épica, por eso. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Michelle? ¿Ando? Qué gusto, mi amor, verte. Bienvenido. Que estés muy bien ahí en este encierro. ¿Cómo estás, Linda? Bien, ¿qué? Gusto saludarte. ¡Yujoy! ¿Cómo estás? Maravilla. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Yo también. Qué gusto verte. Déjame hablar un poquito aquí. Ahí sí. Se le va a correr un poquito. Todo bien. Bueno, parece que están todos, ¿no? No sabemos. ¿No? Por favor. Por favor. Bien, hermano. Oye, escúchame. Bien, bien. Te encanta el poquito. Aquí le vamos a meterlo. Oye, pero qué pistache sacaste. Qué chaqueta. Italiano total. Italiano. Mi permiso es la pieza de las mujeres, esta pieza de las mujeres. Ah, perfecto. Permiso. Cama que quede, hueón. No sé. Yo estoy en esa. ¿Dónde estás tú ahí? Estoy en esa. Ya. No sé, porque veo todas las maletas en todos lados. Entonces, no quiero llegar y ponerla a mí. ¿Tal vez esa puede ser? Parece que esa está, sí. Porque esta está aquí. Y esta no. Ah, esta está aquí. Claro. No sé cuál. Esa está ultra disponible. Me tocará aquí, entonces. Sí, vos. ¿Cómo andáis? ¿Bien? Bien. Con puras ganas de pasarlo bien, hueón. Con puras ganas de competir. Sí. Sí, sí. Sí, hueón. Vos querés competir, yo prefiero pasarlo bien. Pero ahí está la mezcla, por hermano. ¿Viste? Yo te voy a hacer entrenar. Eso es. Me gusta. Y vos me vas a hacer pasar la mía. Pasarlo bien. Ya, esta parte es la parte que para mí es importante. El baño. El baño. Se repartieron las piezas entre hombres y mujeres. Ellos lo decidieron así. Pero viste que le preguntan a Iván, ¿tú eres el último? Sí, dice, parece que yo soy el último. No, no es el último. Porque falta un jugador más y ahora le vamos a develar esta sorpresa que hemos mantenido bajo siete llaves. Porque queremos hacer un experimento. El último jugador en entrar no es un jugador, es una jugadora. Y no es una, son dos. Son gemelas idénticas. Sí, pero no van a entrar juntas. Van a turnarse para entrar. Y eso lo saben ustedes fuera de la casa, pero los jugadores dentro de la casa no lo saben. No tienen idea que van a convivir con dos gemelas idénticas que se van a turnar. Veamos el casting que nos mandaron. Sus nombres son María Camila y Valentina. Conozcámosla. Hola, mucho gusto. Somos las gemelas Abello. Mi nombre es María Camila y el mío es Valentina. Tenemos 22 años. Somos colombianas. Nosimos en Barranquilla y vivimos en la ciudad de Medellín. Somos creadoras de contenido y nos encantaría participar en el programa. Bueno, ¿y por qué nos encantaría participar en el programa? Principalmente porque nos encanta vivir experiencias nuevas. Somos muy divertidas y nos divertimos mucho juntas. Además, tenemos una personalidad muy extrovertida y creemos que nos irá súper bien dentro del programa. ¿Ven? Son gemelas idénticas. Incluso se han sometido a las mismas operaciones estéticas en su cuerpo. Son igualitas. Por lo tanto, probablemente los jugadores dentro de la casa no van a sospechar que van a convivir con las dos de manera alternada. ¿Cómo va a ser la mecánica? Esta noche solo va a entrar una de ellas. Ya vamos a saber cuál de las dos va a entrar. La otra va a permanecer afuera totalmente aislada en un hotel. Y cada 24 horas se van a intercambiar en el confesionario sin que los otros jugadores lo sepan. Se van a cambiar la ropa y van a tener unos minutos para que la que está dentro de la casa, la que estuvo dentro de la casa, le cuente a la que estaba afuera qué es lo que ha sucedido. Si ha tenido algún conflicto, si tal vez empezó alguna, morió con alguien. ¿Qué es lo que ha pasado en la casa las últimas 24 horas? Y esta dinámica se va a repetir todos los días. Vamos a ver si alguno de ellos sospecha o si no van a saber de qué se trata. Vamos a ir con ellas, vamos a conocer a las gemelas Abello y vamos a ver cuál de ellas entra a la casa. Emi, vamos contigo. Diana. Ahí las estoy viendo ingresar a la pasarela. Son realmente idénticas. El parecido es asombroso. No tienen ninguna diferencia. Vienen de Colombia y yo estoy segura de que ninguno del resto de los participantes va a poder notar las diferencias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. María Camila y Valentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es cuál? Valentina. María Camila. Ok. María Camila y Valentina. Muy bien. ¿Cómo están para este desafío sin igual, además teniendo la complicidad del público? La verdad es un reto. Tenemos que sacar nuestros dotes de superactrices para que nadie se dé cuenta. Es todo un reto, pero la vamos a disfrutar al máximo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una se enamora o se pelea con alguien? ¿Qué va a hacer la hermana? Cuidadito con algo. Ya ya está advertida que si a mí me llega a gustar alguien, cuidado, va a desarmar mis planes. No, pero el problema es que yo estoy en una relación y ella no. ¡Uh! Eso va a ser complejo. Sí, va a ser difícil continuar con tu amorío. A ver, y yo quiero saber, ¿cuál de las dos va a ingresar esta noche? ¿Cómo vamos a resolver eso? Lo vamos a resolver de una manera muy seria, que es piedra, papel o tijeras. Ah, con lo que conocemos con el cachipún. Vamos a ver, veamos. A la cuenta de tres, entonces. Cachipún. Piedra, papel o tijeras. ¡Uh! Entra, entonces, Valentina, la casa más famosa del mundo. Entonces, desde ahora, a partir de este minuto, las dos son Valentina. Y la hermana se va a quedar en un encierro también estas 24 horas en un hotel. ¿Ok? ¿Estamos claras, entonces? Mañana, a esta misma hora, una entra a la casa y la otra sale, escondidas, por supuesto, de los participantes. Recuerden que en el confesionario tienen que contarse todo lo que hicieron en el día para que no haya ninguna sospecha. ¿Ok? Vamos a ver si es que alguien las descubre. Entra a la casa. ¡Valentina! Una de las gemelas, sabe ello. ¡Éxito! No te pelees con nadie, ni te enamores muy rápido. Por favor. Me cuentas.